pero que muy bien bienvenidos a un blog más y en el día de hoy mis queridos amigos vamos a ver si me hacen las uñas y voy a ver que si tengo hueco ahí si tienen ellos yo no tengo yo tengo el hueco del mundo si tienen espacio no aquí se hace hueco para que me hagan las uñas vamos a ver a ver qué tal por dice la 5 cuando qua Bien. Bueno, mis amores, ¿qué les cuento? Hemos tenido suerte y me han hecho las uñitas. ¡Miren qué tal! ¡Qué bonita! Tocaba verde ya, ¿no? Porque el otro era azul. Y miren qué bonita está. La verdad es que muy contenta con las uñitas que me hicieron en el día de hoy. Yo no tenía cita aquí, vine y gracias a Dios tenían aquí hueco, como dicen. Y nada, mis amores, pues vamos a seguir por aquí dando un recorrido. Bueno, mis amores, aquí estamos. Ahora nos vamos a tomar un cafecito. Pues como les decía, es el tiempecito de un cafecito. Aquí voy a invitar al tóxico a un café. A ver si se relaja. Y nada, pues, ¿qué les digo? Muy bonita, me quedaron las uñas. Digan ustedes, busquen ustedes. La verdad es también chévere. Mis amores, les cuento. Al tóxico no le gusta salir en los vlogs. No le gusta esto de YouTube. Y no sé por qué. Porque el tóxico no es feo. Él se ve hasta bien. ¿Para qué no me recuerdo con la otra? Oye, oye. Que para que la otra no lo reconozca. Yo te digo a ti que estos hombros no son fácil. Hay que tener cuidado. Ellos van a tener que revisar al tóxico. Van a tener que salirle detrás. Yo le caigo atrás, le monto la perseguidora. Como dicen allá en República Dominicana. Y a ver qué lo que con él. Porque no le gusta salir en los vlogs. No le gusta. Ni en los videos, ni en nada. Yo te digo a ti que hay vaina. Sin embargo, a la mujer le encanta una cámara. Porque a mí me encanta esta vaina, señores. Pero él nada. Esto es como el agua y el aceite. Que no se mezclan. Ay, Dios mío. Pero bueno, es así. Este día pues ha sido bien productivo, mis amores. He hecho un montonazo de cosas. Continué arreglándolo de la habitación de los peque. Ordenando un poquito las cosas. La foto. Ya luego le muestro cómo quedó. Pero falta lo más grande. La de mamá. O sea, la mía. Pero no puedo hacer nada todavía porque van a empezar a pintar el jueves. Tóxico el jueves es. Dice el tóxico que van a empezar a pintar el jueves la habitación de nosotros. Entonces nada, pues yo voy a ver si logro convencer al tóxico de que empiece ahí a grabar un poquito. Antes de que el señor empiece a pintar. Y para que luego le mostremos cómo quedó. Cómo quedó todo. Va a quedar chulísima. He cogido un colorcito ahí bien chévere. Así relajante. A mí me gustan los colores así relajantes para las habitaciones. El de los niños antes era verde y ahora vieron qué azulito más bonito le puse. Cuando llegue lo de la cama, como le comenté, pues ya le mostraré la habitación. Le vamos a hacer muchísimos cambios a la habitación de los peque. Porque ya los peque no son tan peque, señores. Ya son dos mucho, mucho. Es verdad que están súper grandes. Y bueno, yo sé que van a estar contentos. Y a ver si me dejan en paz. Porque yo me acuesto sola y amanezco acompañada siempre. Se me meten para allá, para la cama. Bueno, pero no lo culpo. No lo culpo ahora a los pobres. ¿Sabes por qué? Porque hace mucho frío aquí. Hasta se lo agradezco. Porque son calentitos esos dos. Y se me mete uno aquí y otro allá. Y hacemos un sándwich ahí. Y yo en el medio. O a veces queda uno de ellos en el medio. Y yo en el otro lado. Pero bueno, yo lo aprovecho. Yo lo aprovecho porque después que estén grandes, mi amor, no van a querer nada conmigo. Van a decir, mamá, echa para allá. Echa para allá, mamá. Porque así son ellos. Ustedes saben cómo son estos tígeres. Entonces, pues hay que vivir todas esas etapas de los hijos al máximo. Al máximo porque cada etapa es diferente. Recuerdo cuando estaban muy pequeñitos. Que eran muy distintos. Ahora son más espabilados. Más, más. Aquí se dice espabilados despiertos. No sé cómo lo digan ustedes. Déjenmelo saber ahí. Déjenmelo ahí en los comentarios. Cómo le dicen ustedes. Cuando los niños son así. Tan despiertos. Pero bueno. Pues, ay, a ver. Yo estoy súper contenta con todas esas cosas que estoy haciendo. Yo sé que tengo el tiempo encima. Que ya empecé tarde esas cosas. Pero bueno. Las cosas empiezan cuando se puede. Y bueno. Me entretiene un poquito más eso. Porque esta Navidad para mí es un poco triste. No es tan como otras Navidades. Ya le conté en otro blog que mi hermano no viene. Y otra es que esta es la primera Navidad sin mi papá. No es lo mismo cuando tú los tienes vivos. Que tú los llamas. Y cómo está. Cómo pasaron. Feliz año. Pero este año pues no será así. Porque como ya saben. Mi papá se murió este año. Pero bueno. Que papá Dios lo tenga en su Santa Gloria. Y bueno. Ese tema a mí me pone todavía un poquito sensible. Bueno mis amores. Yo voy a dejar el video blog del día de hoy hasta aquí. Y nos vemos en otro video. Adiós. Y se vino abajo. Cuando llega a la cama está Martín. Y tú estás y vino abajo. ¿Se la está Martín? Sí está Martín. Y ahora está Martín. No había conmigo. No me sé si había metido en minutos antes. No me sé si había metido en minutos antes. No me sé si había metido en minutos antes. No me sé si había metido en minutos antes. No me sé si había metido en minutos antes.